Encuentra tu camino, enciende la fiesta, comparte tu vida, obtén las respuestas o diviértete como nunca, porque con un Android Digo estás en todas. Tus amigos van contigo. ¿Cuál es el plan? ¿Dónde es la fiesta? ¿Cuál es el último chisme? Aquí te mostramos algunas aplicaciones que te permiten estar siempre conectado con tus amigos. WhatsApp. Ya no importa qué celular tengas, con WhatsApp no hay excusa para estar desconectado de tus amigos, los planes o la diversión. Puedes chatear, enviar mensajes de texto, imágenes, audionotas y mensajes de video, sin ningún costo. Solo necesitas el número celular de la otra persona. Live Profile. Úsalo para chatear desde cualquier Android. Entérate inmediatamente quién lee tus mensajes y conoce nuevos usuarios en todo el mundo con solo agregar su PIN. Facebook. Ya no tienes que esperar a llegar a casa para meterte a Facebook. Mantente al día con las novedades de tus amigos. Actualiza tu perfil, comparte las fotos que tomas con la cámara de tu Android, haz comentarios y mucho más. Todo desde tu teléfono. Messenger with you. El MSN Messenger de siempre ahora está en tu Android. Chatea con tus viejos y nuevos amigos. Envía imágenes, comunícate en grupo y exprésate con los divertidos emoticones donde estés. Twitter. ¿Qué piensan tus celebridades favoritas? ¿Cuáles son los temas que mueven al mundo? ¿Qué hacen tus amigos? ¿Algo que quieras compartir? Twitter es la mejor forma de seleccionar lo que realmente te importa e interactuar con quien te interesa. LinkedIn. LinkedIn. Conéctate con más de 100 millones de profesionales alrededor del mundo. Entérate sobre todo lo que sucede en tu sector profesional. Cada usuario registrado es una posibilidad que se abre frente a ti con grandes oportunidades de trabajo. Ahora que conoces las ventajas de tener un Android, digo, ¿qué esperas para estar en todas? Facebook. 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 ¡Gracias!